Ya no conocí a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene el OMA Y yo arriba a mi hijo la quiero puñame Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escucha Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene el OMA Y yo arriba a mi hijo la quiero puñame Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favorbo después lo devolver Te gusta dormir en la siesta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Se capamo' el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Negra jugamo' a la parejita Vos sos to' lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal quiero que me castigues Vos sos mi remoro unito entre tantos pibes De que te diga un otro que me lleve Cuando me la besa no sabe como llueve Se esta portando mal y a mi que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado tuyo estoy débil No se si fueron los tragos pero yo creo que si Lo que te dicen de mi mami no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mi solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacerla corta que problema hay Es que ella en M.A. Tiro ni torieta Pa' que le liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores una pagina porno Pero ella a mi me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tienes nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita de serpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Que era casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada, yo sí me malvada Si tú eres malvada, yo sí me malvada Yo sí se fue, mami Ven, 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 ven DJ, ala, gome, pan, caso Pa' la rocha, beso y pa' los giles, rafagazo Turria Mami, esta noche vos y yo Podemos hacerla de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro Desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el linsame tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiro puña meña Es que mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno piru bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favorbo después lo devolver Te gusta dormir en la siedad fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Te capamos el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Negres, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remor, unico entre tantos pibes Deje que te dime un otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace papel de santa Delante de lo demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no está nada así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacerla corta, qué problema hay Es que ella no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el fur y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores es una página porno Pero ella a mí me tiene no me ha Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía qué le pasa Me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp Y ella me leona y ya no quiero Mufasa Super estrella la buscaba la NASA De Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir porfa me deja un mensaje De la asiento de atrás Reggaeton sonando racata racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Díselo Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna tan demoniada Si tú eres malvada yo soy más malvada Yo soy ese después mami Ve, 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 ve La Guaquí Fontana Ve, 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 ve DJ Alas Gómez Hagan caso Pa' la Rocha Bessi Pa' los giles Rafa Gassoturria De la Rocha Bessi De la Rocha Bessi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!